Es sorprendente las cosas que él dijo, y entonces usted me dice a mí que el romper sus falsedades es un mensaje equivocado. No lo es, no. Yo he tratado de ser agradable. Siempre soy muy digna, una persona muy digna, y pensé que eso era una acción muy digna comparada a las cosas que él ha dicho de mí. Pero nosotros no le vamos a permitir a ningún presidente que utilice ese Capitolio, esa sala de la Cámara de Representantes, de la Cámara del Pueblo, como un trasfondo para él. Y comencé a pensar, tiene que haber algo que claramente le indique al pueblo estadounidense, que esto no es la verdad. Y él había quebrantado la verdad en su discurso y quebrantó la Constitución con su conducta. Y yo rompí su discurso de estado de su mente. Por primera vez, el Senado actuó, y un senador actuó en contra de su presidente por primera vez en la historia, tomando una decisión con respecto a la destitución. Que Dios lo bendiga por el valor que él demostró. Él dijo cosas indebidas, y lo que dijo es tan indebido, especialmente en un desayuno de oración. Ahora, el Senado ha hablado ya con respecto a algún castigo al presidente, pero él por siempre habrá ido a un juicio político, no le importa lo que él piense, pero por siempre fue llevado a un juicio político, nunca dejar atrás esa cicatriz y la historia siempre grabará que usted fue llevado a un juicio político por socavar la seguridad de nuestro país, por poner en peligro la integridad de nuestras elecciones y por haber violado y quebrantado la Constitución de los Estados Unidos.